¿Qué esperas? Soluciones comunales. ¿Qué esperas? No hay ningún sistema. ¿Qué esperas? Si una medida es así. ¿Qué esperas? Esto es una realidad. ¿Qué esperas? Soluciones dictionary. ¿Qué esperas? Es un lugar libre por la paz. ¿Qué esperas? Los poderes, los poderes, los mieli, el nacional y el anónimo y fortale. Esta historia de la vida siempre disolvió La base y un otra es la de tu sanción No es siempre lo normal Todo gris, sin fin a creer En este fin Los ven, los ven Los ven, los ven Los ven, los ven ¡Eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ottena! ¡No te pierdas el final! ¡Vientran, pausa, inclinar! ¡Nuncomán, nuestro héroe volverá! ¡Que marchó por la puerta le afla! ¡Nuncomán, evitar la 공izione, ¡Nuncomán, que yo ases ¡ política y GNU y kap es tu problema y paz! El culo de un disparo al corazón Es la historia de traído Siempre lo discutió Trabas y burocracia, de frustración Lo reciente, lo normal Todo gris Sin final, feliz Siempre es así Los buenos jueces 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 Más que yo soy Gracias por ver el video.